Y dicen que las, Daniel González dice, la CNE encontró claramente inconsistencias en la campaña de Petro y en la de Fico y Rodolfo no. Pues es que yo sepa, no, no he conocido, no he conocido los documentos de las otras campañas, entiendo, entiendo que las miraron todas, pero, pero es que ese propósito de sacar el empate, que es lo mismo lo que pasó en la campaña de quien salió elegido presidente que los que, que los que perdieron, pues no, esa ecuación no resulta. Y como la pretensión de que hay que buscar el empate para demostrar que si todos somos monstruos, nadie es monstruo, entonces que no hubo nada grave en esto porque todos son iguales. Eso, eso es algo que no, que no le sirve al país, que le sirve al, al sesgo de unas personas por un, por uno u otro partido, pero que no le sirve al país. Al país lo que le sirve es conocer la verdad. Wilmer Toro dice, don Daniel, ¿tú sabes si la salida de la ministra del Deporte tiene algo que ver con corrupción en unos contratos aparentemente del partido de la U? Creo que es de interés público, señor. No sé si los contratos están relacionados con el partido de la U. Sé que hubo en la evaluación del, del, del desempeño de la ministra la suscripción de un contrato de identificación que, que genera inquietudes en el gobierno. Pero, 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 pues, no, no haría mal en relacionarlo con un partido porque no tengo la información para, para decirlo. Y justo en ese sentido, pregunta Óscar Ordús, don Daniel, ¿se sabe al fin qué papel jugó la abogada Marla Gutiérrez en la filtración de documentos del Ministerio de Educación y que Alejandro Gaviria y el presidente Petro ya desmintieron? Sí, y digamos, yo les, yo les puedo decir, yo que, yo que, yo que trabajo en el medio que publicó el, el, el papel, les puedo decir que, que la primera vez que oí el nombre de Marla Gutiérrez fue, fue, fue este lunes a raíz de eso. O sea, no creo que la señora tenga nada que ver con eso. Pero bueno, pues, digamos, lo que pasa es que la gente se imagina que ese papel era como un secreto en un conciliábulo que, 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 que no se podía, no, no lo había visto nadie, no lo podía ver. Miren, miren, en esto tenían que ver cuatro, cuatro altas dependencias del Estado. Una, el, el, el Ministerio de Educación. Otra, el Ministerio de Hacienda. Otra, el Ministerio de Agricultura. Otra, el Departamento Nacional de Planeación. Cada uno de esos funcionarios trabaja con equipos. No, ustedes no se imaginan que, 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 que un ministro escribe en su laptop, imprime en su impresora y luego, o lo, o lo manda por su propio teléfono y que nadie más lo va a ver. Es, hay cadenas de, de asesores y de equipos extendidos porque, eh, los altos funcionarios no trabajan solos. Segundo, estamos hablando de, de cuatro doctores en economía que están tratando de poner en un papel que, que a mí me parece extenso, o sea, dieciocho páginas me parece largo, pero, porque para ellos les puede parecer corto, las impresiones distintas que tiene cada uno de ellos y después tratar de codificar y armar las partes en un Frankenstein, que es un documento que contiene lo que piensa cada uno. Imagínense cuánto intervienen para decir, no, ahí no pongas que es, que es el marco fiscal de mediano plazo, pon que es, más bien afecta el presupuesto general de la nación, no sé qué. Cuántas idas y venidas hay para elaborar un documento con, con cuatro autores con ese nivel de calificación. Entonces, la, la pretensión de que eso se queda, que es un secreto entre nosotros cuatro, se vuelve un secreto entre nosotros treinta. Y el trabajo del periodista es encontrar el documento de interés público, esté donde esté. Eso no, 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 no se, no se pongan a pensar que es, es que eso solo lo tenían, imagínense, un secreto guardado entre el, el presidente de la república, la, 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 la jefe de gabinete, el, 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 la ministra de agricultura, el ministro de hacienda, el ministro de educación, la ministra de, de salud, los asesores financieros, los asesores, los asesores, los asesores constitucionales de todos estos equipos, y que eso se podía mantener como un secreto entre nosotros treinta. Pues, ustedes saben que eso es difícil, y el trabajo del periodista es buscarlo. Sí, no, ahí no hay nada que hacer. Y Siakama Dumardas, ¿sabes qué pasó con la sobrina de Uribe? Estaban investigando por narcotráfico, hasta donde sé, pero, si no me equivoco, me entiendo también que la capturaron, ya que estamos preguntando sobre rumores, yo pregunto, ¿ese se llama? Otra vez, dímelo, por favor. Dice que si sabes qué pasó con una sobrina de Uribe, una que estaban investigando por narcotráfico. Sí, 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 Ana María, Ana María Uribe, que es, que es, que es hija del hermano de Uribe ya fallecido, a quien llamaban el pecoso, y, y a, y una señora del clan Cipuentes Villa. No, no, no he sabido en qué ha avanzado esta investigación. También te preguntan que, ¿qué opinas de la revivida idea de crear una superintendencia de educación? No, no estoy, no estoy al tanto, no estoy al tanto. Alex Abello, perdón, Almazolano, Daniel, ¿usted sabe qué ha pasado con el juez que denunció al congresista de las 200 barras y no se dejó comprar? Sí, el juez está viviendo en el exilio, en la pobreza total, trabajando como obrero en una fábrica. Y, mientras tanto, el congresista está en su mansión por cárcel, y el beneficiado de todo eso, Luis Fernando Acosta Osío, y su familia, que siguen controlando el Hospital Metropolitano y la Universidad Metropolitana de Barranquilla, recibiendo 80 mil millones de pesos al año. Ese es el sentido de justicia que hay en Colombia. Absurdo, absurdo. El señor Nelson Arias dice, Daniel, ¿qué ganas de entorpecer el gobierno de Petro? No lo voy a hacer una pequeña publicación sobre los dineros habidos en la campaña de Duque. No, hay que pesar que no me lea. Alex Abello dice, don Daniel, ¿hay algún momento en el que un periodista pueda llegar a justificar pagar por un documento, una foto o un video? Sí, hay excepciones sobre eso, hay excepciones éticas, y ha existido esa discusión desde siempre. No es un tema que se pueda descartar linealmente, esto jamás se puede hacer, pero en general el acceso a material informativo debe ser libre y no debe estar pagado ni mediado por acuerdos económicos. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se tienen accesos a materiales exclusivos o fotografías o este tipo de cosas, hay un margen de discrecionalidad frente a eso que está consagrado en muchos manuales periodísticos. Isabela Fá pregunta, Daniel, ¿usted qué haría si un periodista suyo o alguien de su equipo de trabajo filtra una investigación que están haciendo? ¿Qué medidas tomaría? Pues es que es distinto porque lo que pasa es que yo no soy un gobernante, o sea, no tengo responsabilidad con el destino de un país. Entonces, pues obviamente son distintos niveles de responsabilidad y todo eso. Yo he trabajado en formaciones confidenciales con mis periodistas y entiendo que ellos deben guardar con lealtad esas investigaciones. Sí, señor. Y pregunta, perdón, un segundo que se me refundió la pregunta que tenía acá, señor, pero ya está. Jaime E. Obregón. Hola, señor coronel. ¿Vio el magazine de PBS Frontline sobre el software de espionaje Pegasus? ¿Nos afecta a todos los periodistas? ¿Usted ha sido víctima de este software? No tengo constancia que haya sido víctima, pero sí vi el trabajo Frontline sobre esto y he leído bastante sobre Pegasus y creo que es muy factible que haya sido usado en Colombia. Gabriel Núñez dice, don Daniel, ¿tienes algún conocimiento sobre el fiscal que demandó a Barbosa? ¿Es verdad que lo están persiguiendo? Gracias por hacer periodismo de verdad. No le pares bolas al hate. Es la fiscal que puso la denuncia penal contra el fiscal Francisco Barbosa. Ayer la tuvimos invitada aquí en el reporte coronel. Yo creo que podemos poner en el chat, si Jonathan y Diego me ayudan, podemos poner en el chat el vínculo de la conversación con ella en donde habla, entre otras cosas, de ese tema. Y preguntan también, don Daniel, ¿qué va a pasar ahora con las audiencias de Uribe? No, siguen el martes, el martes empieza la audiencia con la intervención de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Vamos a ver qué pasa ahí. Y también preguntan, don Daniel, ¿cuál es la mejor manera de hacer llegar contenido para este lado? ¿Cuál es la manera de hacerte llegar una denuncia? Yo creo que podemos poner ahí abajo, después podemos que nos dejen en el chat el correo y yo les escribo si están de acuerdo. Perfecto, sí, señor. Perfecto, hagámoslo así. Bueno, don Daniel, así llegamos a la totalidad de las preguntas de hoy en este informe, coronel, de viernes. Gracias.